Y pero si alguna vez, no, por ahí no es lo mismo, por ahí era una gripe y después es un refrío. No, pero yo si me sentí igual. No, hay que ir al médico. Doc. Claro, el tema Rodi es... Automedicarse más con antibióticos es muy riesgoso. Sí. El tema es el siguiente, ¿puedo tomar medicamentos de venta libre? La respuesta, mírenme un segundo, es sí, porque los medicamentos de venta libre están autorizados por el Estado y el Ministerio de Salud Pública y dicen venta libre y la dosis de fármaco que tienen adentro es menos de la que nosotros recetamos acá. Para un dolor de cabeza, para un dolor de espalda, para acidez gástrica, para dolores musculares, para refriós. ¿Puede? ¿Respuesta? Sí. Pero, ojo, ojito, ojazo, como decía alguien, X cantidad de días, uno, dos, tres, cuatro, cinco, si aumentan los síntomas va al médico. Quinto, sexto día, no mejoró, ir al médico. Venta libre, sí. Tres, cuatro, cinco, seis días. Si no, tiene que ir al médico. ¿Hasta ahí me expliqué? Sí, perfecto. Ahora, tu pregunta es antibiótico. Sin receta, antibiótico. Sin que un médico te la dé, respuesta, no. Y le voy a decir lo siguiente. El 90%, ¿cuánto dije? 90, nueve de cada diez. 9, cero. Nueve de cada diez. De los cuadros de anginas que la gente dice, tomate este antibiótico, no requiere antibiótico porque son virales. Todo lo que yo diga son lentejas, si quiere las toma, si no las deja, hable con su médico. Pero, siempre que tenga un cuadro con dolores musculares, viste que dice, me resfrié y me dolían todos los músculos, las articulaciones, casi seguro eso es viral. Y los virus son bichos que no se matan con antibióticos. Un antibiótico es un veneno para bacterias. Y no muchas veces, quizás el 10, como mucho 20% de los cuadros de faringitis son por bacterias. La respuesta es, antibiótico no. Primero, no sirve, le puede caer mal, puede tener efectos adversos. Contraindicaciones, gasta plata y generan superbacterias. Ahí está. ¿Qué relación tienen las superbacterias que el mundo intenta controlar con esto de la automedicación de antibióticos? A la Organización Mundial de la Salud le interesa mucho la creación de las bacterias, de las superbacterias. Así como todos los bichos con los pesticidas cada vez resisten más, vieron que siempre hay notas de esto, con las bacterias pasa lo mismo que con las cucarachas. Entonces, a la Organización Mundial de la Salud le interesa mucho, a la gente no le interesa qué va a pasar dentro de 5, 10, 15 años. Eso es incorrecto. Al que hace salud pública sí le interesa. Y es preocupante porque están fortaleciendo, después no le va a alcanzar los antibióticos comunes. Ya pasa hoy que tenés bacterias y decís, este paciente no mejora. Yo tengo 35 años de médico y yo me doy cuenta hoy que la mayoría de los pacientes tienen más dificultad para curarse con antibióticos que antes. Y la gente los usa como si fueran preventivos. Y eso es una falsedad total. No, pero aparte, a ver, un antibiótico, hay tres bichos que te pueden reventar. Uy, perdón por la palabra. Bacterias, es que me enoja. Bacterias, virus y parásitos. Sí. Y si querés, hongos. Para las bacterias son los antibióticos. Para los hongos, los virus, los parásitos, no sirven los antibióticos, es para otra cosa. O sea, simplemente como eso. Es como usar una cosa para lo que no es. Mire, no tome antibióticos que no le dé el médico. Entre otras cosas, y lo que le duele a uno, y con esto termino, es que me da pena que hay gente que le cuesta la salud mucho y gasta en antibióticos de venta libre. El antibiótico no es de venta libre. Lea no es de venta libre. Lea no es de venta libre. Lo que pasa es que la farmacia lo vende en efectivo, sin receta. O por internet. Y la gente gasta plata que no tiene. La verdad que da pena.